Bueno, va a venir el tiro libre para Liverpool. Picante Pimienta, me dice en el oído. El clavijo que está inspiradísimo esta noche, ¿no? On fire, clavijo, te digo. Sale de acá y no sé lo que puede pasar. Es el tornado clavijo. Tiro libre para Liverpool. O sea, revuelca el dolor Fabricio Díaz, ¿no? Lo achuró realmente. Pero le pegó para que no se levante más. Cuéntenle, por favor, porque tiene la toalla. Bueno, por lo menos se disculpa. Pimienta le acerca y dice, disculpame. Tiro libre para Liverpool. Frontal arco y es peligroso, ¿eh? Detrás de la media luna, es peligroso. Atención. No puede apoyar Fabricio Díaz. No, no, no. No puede apoyar. Tremendo como lo dejó. Va a venir, ¿quién está? Martirena y también Alan Medina para entrarle a ese balón. Se aleja Pintos que estaba sobrevolando la zona. Va a ir Martirena. Toma carrera por lo menos para entrarle él. Cuatro o cinco pasos de carrera. Viene el lateral derecho. Va Gastón a ejecutar esa pelota. Tres hombres en la barrera. Contra el palo izquierdo. Medina suelta un taco. Ahí va. Remató. Pegó la barrera. Corner, corner, corner. Corner. Corner para Liverpool desde punta derecha. Dame uno, Polaco. Si piensa Cortina, piensa. Cortiluz serve en reparación y venta de Cortiluz. De enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión. Daniel Muñoz 20-29. Es la última del partido. Ya se viene Gustavo Rodríguez con Guille Lorenzotti. El Depor Maldonado que puede volver a ser puntero único contra Torque. Partidazo aquí en Oriental. Va a venir el corner. O lo gana Liverpool o termina el empate a cero. Acá viene el corner para el negro de la cuchilla. Los dos con diez. Oriental emitiendo. Levantaron. Va Vecino. De arriba la saca Cerrito. Le quedó a Martirena. No va a haber tiempo para más. Le da para una más. Viene Fabricio. Intenta mandarla al área. El cabezazo. Atención. Lo tiene. Está. ¡Bol! ¡Gol! ¡Lemo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Lemo! Es la última bola de la noche. Quedó sobre el segundo palo. Y Lucas Lemo. La impulsó. Un balinazo tremendo. La rega había atajado absolutamente todo. Pero la incrustó en el ángulo superior izquierdo. No llegaba él ni nadie. Y Lemo convierte en el absoluto final del partido. El tanto con el que Liverpool va a ganar el match. Liverpool 1. Cerrito 0. Lemo es el héroe de la noche. Cuando no había más tiempo para nada. Era la última bola que fue en la ruleta. Lemo pone ese zapatazo impresionante. Le rompe el arco a la rega. Que atajó todo. Absolutamente toda esta noche. Pero con esta de Lemo no pudo. Se metió en el trampero. Y queda Liverpool aquí en el Palermo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!